Hey que tal chicos como soy yo soy Percifer y vamos a reaccionar a René Puente 2 Chipetia Así que vamos a ver que tal está esto, me lo están viendo bastante, sigamos Que juego, a ver Oye, dos tus hijos, malaya Ponganme en los comentarios quién es En los comentarios en vivo estoy viendo como que la gente pone Oye, varias cosas que no quiero leer Porque también se ven en el... Se va a escuchar Porque este video lo he publicado Pero ponganme quién es El tío René ¿Cuál es el tío René? Voy a sacar un remix con... ¿Cómo se llama la bolita de chile? Que también le están metiendo bien No me acuerdo su nombre este Pero que le mete, le mete Con la ficha afilar Ahí está, con la ficha afilar Ay, pero no será mal Qué tío René Es lo que no me conoce El más viral Oye y y y y y y Vaya culia, 2 tosi, 2 perra Hostia tío, pero que fue eso tío, no lo entendí pues hombre Rompelo los concholes Yo, tío, René Oye, qué bueno, me da curiosidad saber quién es Porque me ponen como que él es el más viral En YouTube Entonces, debe tener más cositos A ver, una rápida René Puente O sea, un video viral El más viral que tengan Bueno, tiene De los mejores memes Peleo con la que me gusta Lo que quiero decirle Ay, ay, estoy diciendo Cuidado con el cómic Pero O sea, creo que es cómico, ¿no es cierto? Para sacarme dudas Creo que es cómico Pero no es tu radio tan mal Yo la vacilo, te lo juro Don Chipet, Don Chipet Está chévere La verdad que, bueno El entendimiento es grande Y es para todo el mundo, ¿me entiendes? Yo creo que la alcanzó Tuvo su flow Tuvo su energía Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Don Chipet De René Estuvo bueno Es un vacino La verdad que es un vacino Al último con su porrito ahí Así que nada, chicos Seguimos en vivo Y es un vacino Y es un vacino Y es un vacino